Llegó un momento en que pensábamos que estabas perdido. Yo también. ¿De dónde sacaste tanta apuesta de la desesperación? Adelante. Buenas noches. Señor Carlos, ¿y esta sorpresa? Siento molestarlo, pero me voy a hablar con usted. ¿Ahora? Sí. Usted está cansado y necesita reposar, pero mi asunto no admite liberación.